Y en Israel, entre tanto, miles de personas han participado en decenas de manifestaciones en todo el país pidiendo un acuerdo para la liberación de los casi 100 secuestrados que siguen en Gaza, en manos de Hamas, considerada organización terrorista por la Unión Europea. El grupo que representa a las familias cree que Israel podría lograr un acuerdo ahora que los dirigentes de Hamas han muerto en ataques israelíes. Pero el primer ministro, Benjamín Etanyahu, ha dicho que las Fuerzas Armadas seguirán luchando en la franja de Gaza hasta lo que él llama una victoria total.